Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. ¿Quién les puede dar de comer a la multitud? Con Jesús al compartir lo poco que hay recibimos plenitud. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. Hay que darse a morir para recusar las semillas de libertad y resurrección. La promesa de vivir. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Para prepararnos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Cristo, ven a la fiesta de Dios. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación interna con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres, que ama, que ama, que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres, que ama, que ama, que ama el Señor. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres, que ama, que ama, que ama el Señor. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres, que ama, que ama, que ama el Señor. Oremos. Te pedimos, Señor, que Tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura del libro del profeta Isaías En aquel día, el Señor del Universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. El Señor Dios destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjuagará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvará. Alegrémonos y gozémonos con la salvación que nos trae. Porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. 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 en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque caminé por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiega. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa la casa del Señor por años sin término. lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo, lo mismo a comer bien que a pasar hambre. Lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo, unido a aquel que me da la fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, remediará con esplendor todas las necesidades de ustedes. Por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya. 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 Y le d Shut us and Aleluya, 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 aleluya. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón. Para que veamos la herencia gloriosa que Dios nos ha reservado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero éstos no quisieran ir. Envió de nuevo a otros criados que les dieran, Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis teneres y los otros animales curos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaran encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentran. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos. Y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, Hátenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto a la desesperación. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Nosotros hoy estamos escuchando la tercera parábola de Cristo a los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Como en las otras dos parábolas de dos domingos antes de hoy, nosotros hemos escuchado estas palabras por estos líderes religiosos, pero han descubierto que estas palabras de Cristo están por nosotros también. Porque cada persona necesita convertir su vida, necesita arrepentir, necesita ser más unido con Cristo. Entonces esta parábola de las bodas de banquete de un hijo de un rey es realmente una enseñanza por nosotros muy importante. Especialmente al fin de esta parábola. Porque al fin de esta parábola, con este encuentro del rey, de este hombre que viene sin traje de fiesta, es único de San Mateo. No está en los otros tres evangelios. Solamente en este evangelio de San Mateo tenemos esta parte de parábola. Este encuentro del rey y de este hombre que viene sin traje de fiesta. Nosotros pensamos literalmente que este no fue justo por este hombre. ¿Por qué? Porque los invitados no responden a la invitación. Entonces los criados del rey están buscando gente en las calles, en el campo, para ir a la fiesta. Entonces este hombre viene como su ropa de trabajo, ropa de calle. Pero necesitamos aprender que este es simbólico. Este traje de fiesta, este vestido, significa para vestirse en Cristo Jesús. San Mateo, en este evangelio, como 40 años después de muerte y resurrección de Cristo, está dando esta enseñanza a su iglesia, a su comunidad de fe. Para ellos entienden, no es suficiente, no es suficiente solamente para responder a la invitación del banquete, de esta boda de Dios con nosotros en Jesucristo. Necesitamos vestirnos en Cristo. Necesitamos tener los pensamientos de Él. Necesitamos juntar nuestro corazón con Él. Necesita vivir en cada momento junto con Él. Es como en el baptismo, después de baptizar una persona, el sacerdote o el diácono dice, Has sido transformada en una nueva criatura y se has revestido de Cristo. En el baptismo nosotros hemos ponido Cristo. Este traje, quien es Cristo, para vivir con Él por el resto de nuestra vida. Entonces, no es suficiente solamente para venir al banquete. Necesitamos salir al banquete junto con Cristo y vivir sus enseñanzas. A vivir junto con Él. Esta también es parte de nuestra vida de fe en este año de una elección de un presidente de los Estados Unidos. Para votar en esta elección de presidente, necesitamos tener la mente de Cristo, corazón de Cristo. Necesitamos vestirnos en Cristo. Este es nuestro desafío a poner nuestra fe en práctica. Para ayudarnos, nuestros obispos de los Estados Unidos han escrito una instrucción. Se llama, Formando conciencias por los ciudadanos fieles. Nuestro archivispo Coakley ha dicho acerca de este documento que este documento es una guía para formar nuestras conciencias en este tiempo. Y realmente, el evangelio, dice nuestro archivispo Coakley, no puede estar dividido como el evangelio de los republicans ni el evangelio de los demócratas. Realmente, el archivispo está enseñándonos que ninguna persona puede abrazar, puede poner todas estas enseñanzas de la iglesia en práctica en servicio de la gente en este momento. Entonces, en este documento, en el artículo 34, hay esta enseñanza. Un católico no puede votar por un candidato que esté a favor de una política que promueve un acto intrínsecamente maligno, como el aborto, la uteniencia, el suicidio asistido, someter deliberadamente a los trabajadores o las condiciones de vida pobres y subhumanas, redefinir el matrimonio de manera que viole su significado esencial o un comportamiento racista. Los archivispos y los obispos de los Estados Unidos dicen el siguiente, si la intención del votante y la persona que está votando es apoyar a algunos de estas posiciones, no puede votar por esta persona. Es muy importante entender eso, porque una persona que es un católico, que es un republicano, puede votar por Trump, si no está votando por sus acciones y por sus reglas acerca de racismo, ni contra los pobres, especialmente los inmigrantes y refugiados. Si una persona está votando por Trump por estas razones, esto es muy malo. Y un católico, quien es un demócrat, puede votar por Biden, si no está votando por él solamente por su posición acerca de aborto. Si está votando por él acerca de su posición del aborto, es muy malo. Pero si está votando por Biden porque él quiere cambiar nuestras reglas acerca de inmigración, nuestro tratamiento muy mal a los refugiados, o quiere votar por Biden acerca de su entendimiento de cada persona que está criado en la imagen de Dios, no significa su color y su piel, puede votar por él. Entonces, es muy importante entender eso, porque hay algunos católicos y algunos programas católicos que dicen que una persona que va a votar por Biden es una católica muy mala o está cometiendo un pecado mortal. No es la verdad por la instrucción de nuestros abispos de los Estados Unidos. La intención de la persona es la cosa más importante. Y la cosa muy mala hoy es gente de los Estados Unidos está juzgando a otras personas acerca de sus decisiones a votar. Y en esta acción, a buscar otra persona, está haciendo las mismas cosas de los líderes religiosos en esta parábola, que está juzgando a otras personas y piensan que yo soy muy santo, yo entiendo todo de las cosas de Dios. Nada de la persona puede ver la conciencia de otra persona. Solamente Dios puede ver eso. Y el diablo está trabajando para dividir los católicos en estas acciones a juzgar uno a otro por sus decisiones políticas. El Espíritu Santo está trabajando para unirnos y para entender que cada persona tiene que usar su conciencia para votar en esta elección. Realmente necesitamos entender que las enseñanzas católicas fundadas por las enseñanzas de Cristo está un regalo por nosotros, estos son regalos por nosotros, para entender que tenemos que respetar la vida en cada momento de la vida. Necesitamos defender realmente el bebé. Necesitamos defender también la vida de este bebé después de nacer. Necesitamos ayudar cada persona a tener sus derechos humanos y a vivir en paz. Un ejemplo de eso es como la iglesia acompañando una mujer de color en su embarazada para ayudar a esta mujer para traer a su niño al mundo pero después a no abandonar esta madre nueva o este niño para ayudar a esta madre quien es quizás muy pobre para tener ayuda para cuidar a su niño para tener la capacidad de ir a su trabajo por transportación barato para ella recibir pago justo para proveer por su niño nuevo. Realmente solamente realmente solamente para defender este bebé y olvidar este bebé después de nacer no es la enseñanza católica porque los niños de las madres de colores diferentes negros morenas ellos tienen desafíos en una cultura donde hay mucho racismo y la iglesia está trabajando contra estas estructuras de racismo especialmente acerca de los que están en los carceles de nuestro país el porcento de las personas de color en nuestras carceles de este país de los Estados Unidos está más alto de los hombres y mujeres de color blanca es importante entender que para defender la persona que está allá en el carcel especialmente una persona que está condenado a la muerte es parte de nuestro trabajo por la vida la instrucción de la iglesia católica es como una ropa completamente unida para la concepción de una vida y para la muerte natural para defender vida en cada momento de esta persona esta es una razón para nosotros rezar estudiar acerca de las lecciones de este año y entender que el Espíritu Santo necesita guía nuestras conciencias nosotros estamos invitados a esta boda de banquete de Jesucristo el Hijo de Dios esta invitación el requisito de esta invitación es conversión es para arrepentir para abrir nuestros ojos a la presencia de Cristo en nuestra vida y seguir él y estar juntado con él en cada decisión de nuestra vida para defender la vida de bebé y inmigrante refugiado la persona que está en el cárcel el pobre hambriento el que no tiene casa a defender y respetar cada persona que está criado en la imagen de Dios cuando estamos haciendo eso la gente que encuentra nosotros piensa que está encontrando Cristo mismo en la Vamos a profesar nuestra fe con las palabras de los apóstoles, el creador de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de Santa María Virgen, pareció bajo el poder de Poncia Palato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la leche de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Confiando en el amor y la misericordia del Padre, ahora le presentamos nuestras necesidades y peticiones. Para la Iglesia, para que oigamos la imitación de Dios a la vida y entremos de todo corazón en el banquete de Dios preparado para nosotros. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Para todos los que han sido tocados por la violencia o el abuso, que Dios sane su dolor, alivie su miedo y llene sus corazones de paz. Roguemos al Señor. Para todos los que se están preparando para el matrimonio. para que crezcan en el amor el uno por el otro y encuentren a Cristo el uno en el otro. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Para todos los enfermos, para que puedan experimentar la presencia perdurable de Dios con ellos. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Padre amado, nos das vida y nos inspiras a invocar tu nombre. Escucha las oraciones que traemos ante ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amén Recibe Señor las súplicas de tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre y Santo Dios Todopoderoso y Eterno En quien vivimos, nos movemos y existimos Y todavía peregrinos en este mundo No solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor Sino que poseemos ya en prenda la vida futura Porque al poseer las primicias del Espíritu Por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos Esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual Por eso te alabamos con todos los ángeles Y proclamamos tu gloria con alegría diciendo Santo, Santo Santo es el Señor Dios del universo Santo, Santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana, 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 Hosana En el cielo Hosana, 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 Hosana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana, 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 Hosana En el cielo Hosana, 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 Hosana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que sanctifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que se convierten para nosotros En el cuerpo De la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y comen todo té Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todo té Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de alianza nueva y eterna Que será llamada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En comoración Mía Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Ven Señor Jesús Así pues Padre al sabro ahora En memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Pablo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévalo a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos y hermanas Que se durmió en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítalos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y el Beato Stanley Francis Rother Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Te alabamos Amén 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 Te alabamos Amén 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 Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hazte tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes que de tentación y líbrenos de mal. Líbrenos de todos los malos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les deo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Piense fraternamente en la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Los ministros de comunión vienen a las bancas para traer la comunión a ustedes. Si quieren recibir, la Sagrada Hostia tiene que estar de pie. Si no quieren recibir, estar sentado o inclinado. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, díganme que vienes en mi casa. Amén. 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 Es mi cuerpo, tomar y comer. Es mi sangre, tomar y beber. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh, Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor, como nadie nos lo dio. Él nos guía como estrellas en la intensa oscuridad. Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor. Pan de Dios, el pan comamos de amistad. Es mi cuerpo, tomar y comer. Es mi sangre, tomar y beber. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh, Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor, como nadie nos lo dio. Para la gente del pueblo, es el hijo de José. Con sus manos trabajó, como hacían los demás. Sufrimientos y el dolor. Es mi cuerpo, tomar y comer. Es mi sangre, tomar y beber. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh, Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor, como nadie nos lo dio. Y a su amor, donde fue, nos condujo hasta la cruz. Pero más pudo el amor, que la muerte y el dolor. Vencedor, después resucitó. Es mi cuerpo, tomar y comer. Es mi sangre, tomar y beber. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh, Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor, como nadie nos lo dio. En la cruz, en la cruz, el salvo, vida nos donó. Y toda la humanidad, es el cuerpo del Señor. Nada puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, tomar y comer. Es mi sangre, tomar y beber. Porque yo soy vida, yo soy amor. Hoy, Señor, nos reuniremos en tu amor. En la cruz, en la cruz. Amén. 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 Oremos. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Hay una canasta cerca de la Fuente del Baptismo para ayudar a la gente que está sufriendo de los desastres naturales como los fuegos en California, Oregon, Washington, Deluvio y Huracán en Luciana. Si quiere donar algo para ayudar a estas personas de estos desastres naturales allá en la canasta especial en Fuente del Fuente del Baptismo. Este jueves tenemos adoración del Santísimo casi todo el día a la nueve en la mañana hasta las siete en la noche. Las oraciones antes de las siete en la noche y la bendición a las siete en español este jueves. Vamos a tener nuestra Feria de la Sociedad Altar el 14 de noviembre. Necesitamos ayuda con esta. Hay papeles allá en la entrada a la izquierda si quiere ayudar con alguna cosa de esta Feria de la Sociedad Altar. Alguien va a estar allá en la entrada acerca de vender tamales. Si quiere comprar tamales, su compra puede ayudarnos a pagar la deuda de nuestra iglesia nueva. Puede ayudarnos con nuestra iglesia nueva. Entonces, a la izquierda en la entrada también los tamales. Si su familia está nueva aquí, si tiene preguntas acerca de nuestra parroquia, si quiere registrarse para salir directamente a la izquierda en una esquina, una persona con una mesa allá con las formas de registración puede ayudar a usted con sus preguntas. Me voy este domingo a mi retiro anual por ocho días en silencio. No voy a estar aquí entonces para la misa este martes. No tenemos misa en español este martes. Solamente la misa durante las semanas en jueves, en la mañana. Y el sacerdote se llama Padre Robert Knee, viene para celebrar misa. En este domingo que viene va a platicar acerca de Cross Catholic International, una organización que está trabajando por los pobres de todo el mundo. Yo estoy muy feliz cuando los padres están aquí con sus niños pequeños. Y en este tiempo de COVID-19 no tenemos un lugar para cuidar a los niños. Entonces, padres, para ayudarnos en la misa, si su niño o niña está gritando por mucho tiempo, puede salir a la entrada o a la izquierda, a la derecha. Hay TVs allá, puede ver la misa, escuchar la misa, y calmar su hijo o hijo y regresar después. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Juegan en paz. Gracias a Dios. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino. Tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, tú guías mis pasos. Tú eres la luz y el camino. Conduces a ti mi destino, como llevas los ríos al mar. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen y quieres que siga tu ejemplo. Brindando mi amor al hermano, construyendo un mundo de paz. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy queremos cantar las grandezas de tu amor. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol.